El presidente López Obrador asegura brigadas médicas ante posible epidemia por cualquier enfermedad por los efectos del huracán Otis. Se cuenta con el apoyo de 1,048 profesionales de la salud de todas las instituciones. También agradece el apoyo al pueblo y al gobierno de Cuba, que envió a 35 médicos para apoyar en atención médica a los damnificados. La campaña internacional para abolir las armas nucleares muestra preocupación por el anuncio de Estados Unidos de desarrollar una nueva generación de armas atómicas y advierte que su potencial poder destructivo sería 22 veces mayor a la bomba de Hiroshima en Japón en 1945. La nueva bomba B61-13 tendría una potencia de 360 kilotones. México se acerca a las 90 preseas, 35 oros, 22 platas y 32 bronces. El primer lugar del medallero lo tiene Estados Unidos con 171, 72 oros. Brasil con 123, 37 oros. Y el tercer lugar está Canadá con 105 medallas, 35 oros. Los protagonistas de la popular serie Friends se pronuncian sobre la muerte de su compañero Matthew Perry. Todos estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que compañeros de reparto, somos una familia. Palabras difundidas a medios y firmada por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc.